Para que el mundo y conocerás el presente Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correo, Usil y Huilas Mi nombre es Antonio Manco y sin duda el tema del día es la difusión de un video Por parte de la bancada de Fuerza Popular en el que aparecen Kenji Fujimori Bienvenidos Ramírez y Guillermo Bocángel, congresistas del bloque Avengers Quienes presuntamente hacen ofrecimientos a otros parlamentarios Para votar en contra de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski Que se concreta mañana en el pleno del Congreso Sin duda esto ha sido un terremoto político por la difusión de estas imágenes Y además donde se evidencia que presuntamente se facilitan obras A favor de estos parlamentarios allegados al gobierno de Kuczynski Antes de ampliar este tema vamos con los titulares del día El congresista Kenji Fujimori dijo que lamenta las majezas Y la actitud delincuencial de su hermana Keiko Fujimori Y de su partido dice por tergiversar información tras la difusión de videos Que revelan supuesta compra de votos contra la vacancia de PPK La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori dijo a través de su cuenta de Twitter Que lamenta que su hermano Kenji Fujimori se encuentre envuelto En prácticas que hacen daño a los peruanos El Ministerio Público anunció que tomará medidas Luego de que Fuerza Popular se difundiera en los videos Donde se probaría la compra de congresistas Para que voten en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski Bien, vamos con las portadas de los principales diarios Empezamos con Diario Correo Compra de votos al descubierto para evitar la vacancia de PPK Fuerza Popular muestra videos en los que aparecen congresistas Kenji Fujimori, bienvenido Ramírez y Guillermo Bacángel Haciendo ofrecimientos a queiquista Moisés Mamani A cambio de votar en contra de la destitución del presidente En nota destacada, Pablo Guerrero vuelve a los entrenamientos con el Flamengo La portada de El Comercio Fuerza Popular denuncia compra de votos contra vacancia En video, el legislador Mamani grabó a sus colegas Kenji Fujimori y bienvenido Ramírez Así como Guillermo Bacángel Cuando le ofrecían gestionar en Puno Obras para rechazar luego la moción Bien, la portada de La República Ajuste de cuentas en el año de la reconciliación Empezó la era de los Kenko videos Keiko Fujimori lamentó aún más Que mi propio hermano se encuentre Envuelto en prácticas que tanto daño nos hicieron Dice, además Kenji Fujimori Lamentó las bajezas y actitudes delincuenciales de Fuerza Popular Y dice, y de mi hermana Keiko Además, en nota destacada Gino Costa, Alberto Belaunde Y las bancadas de APP y otros Dice, renuncie, presidente Bien, vamos con la portada de Perú 21 Videos, bomba Fuerza Popular presenta pruebas de posible compra de votos Para evitar destitución de PPK Frases alusivas al día de ayer de Kenji Fujimori Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel Y la portada de Ojo Dice, saltó la Puz Keiko hunde a PPK y Kenji Con videos de compra de votos Para evitar vacancia Moisés Mamani grabó a Avengers Ramírez y Bocángel Así como al hijo de Fujimori Cuando le ofrecían obras y millones Además, en nota destacada Katy Perry pasea por Ica Antes de concierto Y la portada deportiva de El Bocón Dice, vuelve a sonreír Pablo Guerrero Se reintegra a entrenamientos con el Flamengo Después de casi cinco meses Fue recibido con euforia Por sus compañeros Y está decidido a recuperar Su mejor nivel de cara al Mundial Damos la bienvenida a Chabel Chiroque Que se integra el grupo ¿Qué tal? ¿Qué tal Antonio? Buenos días Y bueno, luego del escándalo Registrado el día de ayer Con estos denominados Kenji videos Fue tendencia en Twitter Incluso un video grabado Por el congresista Moisés Mamani De Fuerza Popular Donde se aprecia A Kenji Fujimori A su asesor del Congreso Y a otro congresista Guillermo Bocángel Ofreciendo proyectos Ofreciendo obras A cambio de que Los congresistas De Fuerza Popular Voten en contra O en abstención De la vacancia A Pedro Pablo Kuczynski Que se debatirá El día de mañana jueves La bancada de Fuerza Popular Presentó en conferencia de prensa Un video en el que aparecen Los congresistas Kenji Fujimori Y Bienvenido Ramírez Realizando ofrecimiento de obras O puesto de trabajo En la región de Puno Al legislador Fujimorista Moisés Mamani A cambio de votos En contra O abstenciones A la vacancia Del presidente Pedro Pablo Kuczynski A realizarse Este jueves 22 de marzo En una parte del video Que habría sido grabada Por el mismo Moisés Mamani Aparecen también El congresista Guillermo Bocángel Ofreciendo a su colega Un conjunto de obras Con el fin De que vote Contra la destitución De Pipica No, 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 no he pasado nada, si no me cubren Que vas a ir confiando en quien me puso En otras imágenes, el abogado del presidente de la república, Alberto Borea Le brinda al congresista de fuerza popular el número telefónico del ministro de la producción Bruno Yufra Para que coline con él como recibir obras Esta reunión es con nada más y nada menos que el abogado del presidente, el doctor Alberto Borea En donde le ofrece llevarlo con el ministro Bruno Yufra Asimismo, bienvenido Ramírez le aseguró a Mamani que con autorización del presidente Colocó a varios funcionarios del gobierno regional de Tumbes Entre ellos al director de Salud Puse el director del proyecto Julián Puse el director de PSI Puse el director de Aguideas Estoy poniendo ahorita el prefecto de Tumbes Estoy poniendo Produce Estoy poniendo Senasa Tu gente que te oponió en tu campaña A tus profesionales, a tus abogados A tus médicos Puse el director de Salud Daniel Salaverri Posero de fuerza popular Lamentó ver a Kenji Fujimori y a Guillermo Bocangel Intentando convencer a Moisés Mamani Para salvar una gestión corrupta Para que esto les permita compartir un poco de poder Y justamente vamos a ver el detalle del video Donde bienvenido Ramírez ofrece algunas obras Y que es lo que pasó, luego veamos Mira lo que yo he conseguido para Tumbes No lo he subido Y lo conseguí En menos de una semana Agüita, agüita En menos de una semana me dieron las obras Me dieron las direcciones regionales De mi región de Tumbes Puse el director del proyecto Cuyango Puse el director de PSI Puse el director de Aguideas Estoy poniendo ahorita el prefecto de Tumbes Estoy poniendo produce Estoy poniendo cenaza Tu gente que te apoyó en tu campaña Sus profesionales, sus abogados, sus médicos Puse el director de E-Salud O sea, ¿quién? ¿Quién es el que? ¿Quién es garantía? ¿Quién es el que te cae? Sí Pero, oye, ¿cuánto te andó? Oye, ¿pero cómo yo sé, por ejemplo? A todos los han dado ¿Cuánto te andó? Las obras ¿Pura obra? ¿Feguro o solamente como siempre Las obras van en papel y... Mira, ¿por qué te digo? ¿Eres a un tupachón? A nosotros nos llevaron Al mes Y nos han puesto una persona exclusiva Para que manejen nuestras obras ¿Y qué dijo Kenji Fujimori? Bueno, él señaló que lamenta las bajezas Y la actitud delincuencial de su hermana Keiko Y de su ex partido por tergiversar Información de un video en la que también participan los congresistas Bienvenido Ramírez y Moisés Guamani Muchísimo Las bajezas Las actitudes delincuenciales De Fuerza Popular Y de mi hermana Keiko Al trabajar Al operar Con esas actitudes delincuenciales Grabando de manera oculta Y tergiversando información Lo que ha ocurrido Y lo que se ha visto en el video Es una gestión Que hace cualquier autoridad Cualquier autoridad Cualquier congresista ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Visitamos diferentes distritos Regiones, localidades Nos reunimos con los alcaldes Recogemos su información Sus proyectos Sus expedientes Y esa documentación La trasladamos A los diferentes ministerios Encargados Del sector Bueno, y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori Dijo a través de su cuenta en Twitter Que lamenta Que su hermano Kenji Fujimori Se encuentra envuelto En prácticas Que tanto daño Le han hecho a los peruanos Además pidió la renuncia Del presidente Pedro Pablo Kuczynski La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori Se pronunció respecto A las acusaciones Contra su hermano Kenji Fujimori Y el supuesto favorecimiento De obras A cambio de votos En contra de la vacancia presidencial Lamento que mi propio hermano Se encuentra envuelto En estas prácticas Que tanto daño Nos hicieron como peruanos Y como familia Escribe la ex candidata presidencial En referencia a los denominados Vladivideos En los que aparecía Vladimiro Montesino En actos de corrupción Expresa el mensaje En su cuenta de Twitter También criticó Al gobierno De Pedro Pablo Kuczynski Por intentar comprar A los congresistas De Fuerza Popular Con el único fin De evitar su destitución Siempre hay peruanos valientes Y dignos Que no se venden Reclamó En su cuenta de Twitter Y la presidenta Del consejo de ministros Mercedes Arados Dijo que la presentación De estos denominados Que en GVideos Es un modelo de práctica Montesinista Agregó que el gobierno De Pedro Pablo Kuczynski No compra congresistas En práctica donde han grabado A unos señores congresistas Y en sus dichos Y quieren involucrar al gobierno El gobierno No compra A los congresistas Eso quiero que quede claro Los congresistas Tienen una función De representación Que está muy bien establecida En el artículo 14, 22 y 23 Del propio reglamento Del congreso En este reglamento Claramente se dice Que se pueden formular Peticiones En su cargo En su espacio De representación Sobre obras Proyectos Actividades Temas Que tienen los congresistas En sus regiones En sus localidades Es más O sea Hemos establecido Mecanismos Donde también Los gobiernos regionales A través de los gores Ejecutivos Y los municipios Pueden también Tener un espacio Para conversar Con los ministros Para poder evaluar Aquellos proyectos Que sean de mayor necesidad Que ellos hayan priorizado Y que cubran brechas De acuerdo a los programas Que tenemos En InviertePE Los proyectos Tienen un ciclo Y nosotros Trabajamos dentro Del ciclo Del proyecto De acuerdo Como se han marcado Las leyes De cómo se debe trabajar Todo proyecto Termina En el presupuesto De la república Todo lo que nosotros Podemos hacer Está dentro del marco Del presupuesto De la república Nos vamos A la primera pausa En los desayunos De Correo Usil Y Willax Regresamos Vincent y Jenny Parecen ser La pareja perfecta Tiene una maestría ¿Por qué no ella? Para una mujer Es muy duro Ser arquitecto No entran En círculos masculinos Pero la crisis Que se cierne Sobre su matrimonio Hará que Jenny Se refugie En su diario Hoy conocí A un librero Muy interesante Vi a un perro hermoso Secretos del diario De lunes a viernes A las 5 de la tarde Por Willax Televisión Correo Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Lo que no quiero No quiero vivir en una oficina No quiero corbatas toda mi vida No quiero un jefe para siempre No quiero que las fronteras me detengan Solo No quiero No quiero dejar de cuidarme No quiero dejar de hacer cosas No quiero dejarme ir Ni dejarme estar Y algunas reglas Que no sé quién las inventó No las quiero seguir Así como sé lo que no quiero Sé lo que quiero Y sé también En cómo conseguirlo En USIL te ayudamos a lograr Lo que te propongas Por eso tenemos Más de 255 alianzas internacionales Formación bilingüe Y en gestión empresarial Traslátate a USIL Inscripciones abiertas en usil.edu.pe Es duro Yo debo estar viviendo A una hora y media del instituto Y es en el curso de estadística Donde las cosas se complican Ya me he pasado un par de veces Que los imprevistos Me han jugado una mala pasada Y mis tardanzas cuentan Como inasistencias Estoy en el límite Y no me volverá a pasar ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 a.m. Mi actitud puede más ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil Ya quité las cortinas Sale el sol Salgo yo Instituto de Emprendedores USIL Instituto de Emprendedores USIL Así como el pedido de un paquete de obras Ejecutarán 35% y seguiremos Y de esa manera señores Una larga lista de proyectos Igual a la congresista Letona Quien además Por una relación cordial Que siempre hemos tenido Estaba intermediando Para que también sean incluidos proyectos Para el congresista Domínguez Porque esa es la forma señores La forma es acercarse y pedir Y lo que tiene que hacer un ministro Es escuchar por mandato Las necesidades De representantes del pueblo peruano Que son los congresistas El señor Mamán insistentemente Ha buscado una reunión conmigo Me ha presentado una lista de proyectos Hemos conversado sobre este Esta posibilidad de desarrollarlos Aquí señores Tenemos una emboscada Eso es lo que tenemos Entonces dejémonos De bajar hasta ese nivel Para tratar de desconfigurar algo Que solo en mi cartera Solo en algunos meses de gestión Porque todavía no cumplo un año Tengo 2.139 pedidos Aquí están señores Aquí están todas las solicitudes Y si quieren se las entregamos en PDF Para que no las carguen Y ahorramos el papel Bueno y tras la difusión de videos Que probarían la compra de votos Para evitar la vacancia Del presidente Pedro Pablo Kuczynski Desde el Frente Amplio Exigieron la renuncia del mandatario Y drásticas sanciones Para los congresistas implicados Que hoy se ha conocido Que son los Kenji videos En los cuales Él capitaneando una bancada Con funcionarios corruptos Del poder ejecutivo Haciendo cambio de códigos O priorizando códigos De SNIP y de proyectos Para que puedan entregarse Alcaldes Sobre la base de compromisos Con ministros Con la premier Sobre la base de la oferta De que van a cobrar Dieznos Ofreciendo con los dineros De todos los peruanos Obras a las regiones A cambio De torcer el voto Y el proceso de vacancia Que se le sigue Al presidente Pedro Pablo Kuczynski Por la moción Multipartidaria Que se ha presentado Y que el Frente Amplio Lo dijo desde un inicio Estos temas Si muestra Todas las pruebas Que hay Y ahora Las hay suficientes Y encima Ahora Estos videos Muestra que estamos No Ante funcionarios Electos Sino Ante Delincuentes El congresista Y vocero De alianza Para el progreso César Villanueva Dijo que su bancada Decidido de manera Unánime Solicitar La renuncia Del presidente Pedro Pablo Kuczynski Lo primero Que debería hacer El presidente Es renunciar Porque el problema Es tan delicado Y grave Que no vamos A esperar Hasta el jueves Para la vacancia Así lo precisó A través de su cuenta De twitter Luego de la difusión De estos Kenji videos Donde aparece Kenji Fujimori Ofreciendo Obras y proyectos A cambio De que varios Congresistas Piensen dos veces Antes de votar A favor De la vacancia A PPK Bueno y el ex ministro Del interior Carlos Basombrío Pidió la renuncia Del presidente Pedro Pablo Kuczynski Tras la revelación De unos videos Donde se lo observa Conversando Y realizando Gestiones Para obras A favor De ciertos Congresistas A cambio De que Se abstengan O voten En contra De la vacancia De PPK Vamos a ver Ahí el tweet Del ex ministro Que justamente Ahora señala Que creo Que para pocos Dice que Dó duda De que me fui A causa De las primeras Revelaciones De Westfield Para mí Y se lo dije Reiteradamente En estos días El presidente Debió renunciar Por el bien Del país Señaló Carlos Basombrío Ex ministro Del interior Y el ministerio Público Anunció Que tomará Medidas Preliminares Luego de que Fuerza Popular Difundiera Estos videos Donde se aprobaría La supuesta compra De congresistas Para que voten En contra De la vacancia El ministerio Público Anunció Que tomará Medidas Preliminares Luego de que Fuerza Popular Difundiera Los videos Donde se aprobaría La compra De congresistas Para que voten En contra De la vacancia A Pedro Pablo Kuczynski Dicha institución Informó Que someterá A investigación Los contenidos De los audios Y videos Presentados En conferencia De prensa En el Congreso De la República Asimismo La fiscalía Indicó Que los delitos Que se pueden Haber cometido Serán calificados Luego de un análisis Jurídico Y que se determinará La competencia De la investigación En el breve plazo El ministerio Público Remarcó Que evalúa Hechos jurídicos Más no políticos Bueno y hay una información De último minuto Y es que la procuraduría Ya se ha pronunciado Sobre estos hechos Dice Ante los graves Hechos difundidos Por diversos medios De comunicación Que comprometen Seriamente A congresistas De la República Y a otros funcionarios Públicos Del Estado En la comisión De presuntos delitos De corrupción Que agravian Seriamente Dice a los intereses Del Estado La Procuraduría Pública Especializada En delitos De corrupción Representada Por su procurador Amado Enco Está anunciando Que solicitará Al Ministerio Público Una rigurosa Investigación Que conlleve A identificar A los responsables De los eventuales Hechos Contra la administración Pública Señala Vamos a defender Al Estado Con todos los recursos Legales necesarios Para garantizar El imperio De la ley No permitiremos Que la impunidad Gane espacio Ha manifestado Amado Enco Bueno y el fiscal De la Nación Pablo Sánchez Velarde En declaraciones Exclusivas A Correo Anunció Que su despacho Ha iniciado Investigaciones A quienes Habrían realizado Seguimiento A los fiscales Anticorrupción Que viajaron A Brasil Para interrogar Al denunciado Jorge Barata Se ha iniciado Ya las investigaciones Mi despacho Tomó las medidas Pertinentes Y vamos a ver Qué ha sucedido En el fondo Si responsabilidad Y de quiénes han sido Se dio 18 meses De no salida Del país Impedió no salida Del país Bueno es una medida Que ha pedido el fiscal Al juez El juez La ha concedido Dentro de ese plazo Van a llevarse a cabo Las diligencias Que sean necesarias Para esclarecerse Bien los hechos Usted es su mensaje Senado Que van a seguir En la lucha Con la corrupción Caiga quien caiga Así es Y que la colectividad Confía en el trabajo fiscal Es un trabajo serio Objetivo Acá no hay persecución Política De ninguna naturaleza Y un grupo De etnocaceristas Pidieron la libertad De Antauro Humala En los exteriores De la sede Del Poder Judicial En la avenida Bancai En el centro de Lima Se conoce Que la abogada Carmen Huidobro Defensa De Antauro Humala Dijo un medio local Que busca Que en los próximos días De la excarcelación Del militar En retiro Por haber cumplido Ya los tres cuartos De su condena A diecinueve años De prisión Como se sabe De Antauro Humala Hermano Del expresidente Ollanta Humala Fue sentenciada A prisión Por el asalto A la comisaría De Andahuaylas Ocurrido en enero Del año 2005 Donde fallecieron Cuatro policías Y además Hubo siete heridos Bueno Y en medio De esta crisis Política No hay Quienes faltan No hay falta Que pidan También Que Antauro Humala Pueda participar En las elecciones Presidenciales Tal como En un intento Inicial Lo tuvo hace Algunos años Bueno La defensa De Antauro Humala Ha presentado Por lo menos Dos recursos Señalando que ya Venció el plazo De carcelería Con beneficios Pero este todavía No ha tenido respuesta De parte del tribunal Y bueno Cambiando de tema Agentes Del escuadrón Escorpio De la policía De la dirección Antidrogas Han decomisado 1500 kilos De cocaína Que iban A ser colocados En un contenedor En el puerto del Callao Para ser enviados A Europa La policía Peruana Decomisó El martes 1500 kilos De cocaína Que iban A ser colocados En un contenedor En el puerto del Callao Para ser enviados A Europa La droga Fue descubierta En un camión Antes de ser colocada En un contenedor Que iba a ser cargado En un barco Hacia el viejo Continente Las autoridades Informaron Que en la operación Fueron capturados Siete integrantes De la banda Los Ninjas Que abrían Contenedores En el puerto Para colocar La droga En ellos La cocaína Procedía De la mayor zona Cocalera De Perú El Valle De los Ríos Apurímac N Y Mantaro Donde operan Remanentes De la guerrilla Sendero Luminoso En alianza Con narcotraficantes Perú Es uno De los mayores Productores Mundiales De cocaína Con unas 400 toneladas Al año Según datos Oficiales Nos vamos Nuevamente Con la pausa Los desayunos De correo Bucil Y Wilex ¿Qué te parece Si comenzamos Con el show Como tiene que ser De lunes a viernes Podrás disfrutar De los mejores invitados ¿Qué pasaría Si es que tú entras A la sala Dejar pan Y también te haces El desplante Que le hizo A Magali Y lo mejor Y más sonado Del mundo Del espectáculo Vas a ser pan De hijo mío Está llegado Miniclarito Trapitos al aire De lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Con policiales Siempre la mejor Nota Roja Con el deporte Siempre dinámicos Con el mundo Siempre conectado Con tu tierra Siempre haciendo patria Con tu ciudad Siempre cercano Ojo Contigo A diario Siempre Eso es un 20 Mírenlo todos Tiempo y esfuerzo No somos abelotodos Ya voy varios años En el tercio superior Estudiando Practicando Ando Sudando Dicen que es fácil Pero no saben Aquí todo cuesta Y que se lo graben Estudiando Sacrificando Voy logrando Y tú Mirando Y solo hablando Así cualquiera Dices tú Así cualquiera Así cualquiera Si a mis amigos Poco viera Si juego menos Con mi gente Así cualquiera Si estudio fines de semana Así cualquiera Así cualquiera Pregunto yo Si así cualquiera Entonces ¿Por qué no lo haces tú? Traemos la receta Para cerrar bien tu domingo 150 mililitros de acidez El 6% Por ejemplo Un banco Le paga al policía Se lo queda El ministerio del interior Dos miscas de sabor En el APRA Ha sido una cosa truculenta ¿No? Picante al gusto Ese liderazgo No lo ejerce Cuchillo Porque no es líder Y porque no le gusta trabajar Y ahora Con un ingrediente secreto Versión periodística De los tres mosqueteros Todos los domingos A las 9 Rey con barba Y tutela Un tiroteo registrado ayer En un colegio secundario En Estados Unidos Dejó como saldo Dos jóvenes En gravemente heridos Y el atacante muerto Dos jóvenes resultaron Gravemente heridos El martes En un nuevo tiroteo En un colegio secundario En Maryland De Estados Unidos El atacante Fue herido Por un guardia de seguridad En el lugar Tras una persecución Y un intercambio De disparos Y murió poco después De llegar a un hospital De la zona Informó la policía local De acuerdo con la comisaría El hombre abrió fuego Contra una pareja En uno de los corredores Del colegio Numerosos automóviles De policía Controlaron todos Los accesos de la escuela Que cuenta con unos 1.600 alumnos De 14 a 18 años Los jóvenes heridos Un hombre y una mujer Se encuentran hospitalizados El incidente ocurre Cinco semanas después Que un joven De 19 años Armado con un rifle Semiautomático Atacara un colegio En Parkland, Florida Asesinando a 14 alumnos Y tres adultos Estudiantes De todo el país Han llamado A una gran manifestación El 24 de marzo Para exigir Que se adopten Medidas más rígidas Para la venta de armas Bueno y los enfrentamientos Entre grupos de cocaleros Y policía de Bolivia Se recrudecieron En La Paz Con el lanzamiento De gases lacrimógenos Piedras Y objetos punzantes El presidente venezolano Nicolás Maduro Acusó el martes A su homólogo Estadounidense Donald Trump De querer impedir La recuperación económica Y afectar el bienestar De los venezolanos Por el veto De la casa blanca A su criptomoneda El petro Maduro confió En que el petro Será exitoso A pesar del veto De Washington Según el gobierno Venezolano Las ofertas De compra De la criptomoneda Respaldada Con reservas Petroleras Superaron Los 5 mil millones De dólares En una preventa Privada Abierta El 21 de febrero Y cerrada El lunes Maduro Quien aspira A la reelección En los comicios Del 20 de mayo Culpa a Estados Unidos De promover Junto con la derecha Venezolana Una guerra económica Para generar malestar En la gente Y derrocarlo El presidente Nicolás Maduro Aseguró Que el veto De Estados Unidos A su criptomoneda Es una persecución Criminal Para impedir La recuperación Económica Y afectar El bienestar De los venezolanos El presidente Venezolano Nicolás Maduro Acusó el martes A su homólogo Estadounidense Donald Trump De querer impedir La recuperación Económica Y afectar El bienestar De los venezolanos Por el veto De la Casa Blanca A su criptomoneda El Petro Yo por eso Denuncio La persecución Ilegítima Inmoral Absurda Del gobierno Imperialista De Mr. Donald Trump Contra El pueblo De Venezuela La persecución Financiera Monetaria Criminal Trump firmó Un decreto El lunes Que impide Negociar Con el petro A estadounidenses Por considerar Que la criptomoneda Fue creada Para eludir Sanciones financieras Previas Maduro Confió en que el petro Será exitoso A pesar del veto De Washington Según el gobierno Venezolano Las ofertas De compra De la criptomoneda Respaldada Con reservas Petroleras Superaron Los 5 mil millones De dólares En una preventa Privada Abierta El 21 de febrero Y cerrada El lunes Maduro Quien aspira A la reelección En los comicios Del 20 de mayo Culpa a Estados Unidos De promover Junto con la derecha Venezolana Una guerra económica Para generar malestar En la gente Y derrocarlo Bueno y a 6 meses Del terremoto De 7.1 grados Que dejó 369 muertos En el centro de México Dagnificados Han recordado A las víctimas Y reclamaron ayuda Para reconstruir Sus hogares Mientras siguen viviendo En campamentos provisionales Sobrevivientes Y damnificados Del terremoto De 7.1 grados De septiembre En el centro de México Salieron el lunes A las calles De la capital Para recordar A las víctimas Y reclamaron ayuda A las autoridades Para recuperar Sus hogares En seis meses No han tenido La capacidad Para resolver Los problemas Que heredó La emergencia Ni de ofrecer Condiciones De vivienda Digna temporal Para las Y los afectados Los manifestantes Protestaron En diferentes puntos De la Ciudad De México A las 13.14 Local La misma hora En que se registró El sismo Al sur De la capital Medio centenar De personas Reclamaban en pancartas El dinero Que el mundo Les donó Además Recordaron A las 369 Víctimas Con un minuto De silencio Y el puño En alto El gesto Convertido En un símbolo Durante los rescates Los vecinos Señalaron Que en su vida Sigue vigente La emergencia Y lamentablemente También el vacío De las autoridades Para resolver Los temas De reconstrucción Reclamaron Por las trabas Burocráticas Y las pugnas Entre autoridades Locales Legislativas Y federales También aseguraron Que algunos vecinos Han muerto Por no contar Con un techo La presidencia Mexicana Emite un comunicado En el que asegura Que ha brindado apoyo A más de 190.000 Damnificados Por el sismo Del 19 de septiembre Un centenar De puertorriqueños Afectados Por el huracán María Que azotó La isla Caribeña Hace seis meses Reclamaron En Washington Más asistencia Federal Para ser tratados De igual manera Que los demás Estadounidenses Un centenar De puertorriqueños Afectados Por el huracán María Que azotó La isla Caribeña Hace seis meses Reclamaron Este martes En Washington Más asistencia Federal Para ser tratados De igual manera Que los demás Estadounidenses Que también Han sido víctimas De ciclones Bajo una intensa Y fría lluvia Afectados Activistas Y varios congresistas Como el demócrata Luis Gutiérrez Resaltaron Frente a la sede Central De la Agencia Federal Para la gestión De emergencias La falta De respeto Hacia Puerto Rico Respecto A las ayudas Yo creo Que la manera En la cual El gobierno Federal Ha respondido Ha sido Una verdadera Desgracia Para El gobierno De los Estados Unidos Una verdadera Falta de recono A la humanidad Del pueblo Puerto Riqueño En su discurso Gutiérrez También aseguró Que no descansará Hasta que cada boricua Que se ha tenido Que ir de la isla Pueda regresar A su hogar Con su familia Tras el paso Del huracán María Que se saldó Con más de un centenar De víctimas mortales La mayoría De los residentes En Puerto Rico Se quedaron Sin electricidad Durante semanas Y meses Aunque los últimos Datos oficiales Apuntan Que más del 80% De los puertorriqueños Ya tienen acceso A ella Una de las personas Que tuvo que salir De la isla Fue Daiza Aponte Una madre soltera De 29 años Que ahora reside En un hotel En Brooklyn Con sus dos hijas Y que pidió A Fema Dar la cara Fema Escucha Realmente Somos miles De puertorriqueños Que necesitamos Tu ayuda Salgan y den la cara Según datos Del Departamento De Seguridad Nacional El número De personas registradas Para recibir asistencia Financiera en Puerto Rico Rebasal de los huracanes Catrina, Irma Y Sandy En conjunto Asimismo Más de 200.000 Casas resultaron dañadas Y más de 30.000 Personas perdieron Sus trabajos Con el subsiguiente Éxodo de 200.000 Puertorriqueños Tan solo Al estado de Florida Nos vamos nuevamente A una pausa Regresamos Con más Vincent y Jenny Hará que Jenny Se refugia En su diario Hoy conocí A un librero Muy interesante Vi a un perro Hermoso Secretos del diario De lunes a viernes A las 5 de la tarde Por Willax Televisión Si tienes actitud No la pienses tanto El Instituto de Emprendedores UCIL es para ti Elige entre una de nuestras 5 escuelas Gastronomía y hotelería Arte y diseño Negocios Tecnología Ciencias de la salud Convierte tu actitud en una carrera Inscripciones abiertas Informes al 317-1033 Encuéntranos en sede Lima Norte Sede Magdalena Conoce más en www.institutoemprendedores.pe Instituto de Emprendedores UCIL Yo trabajo y estudio al mismo tiempo No es fácil Pero si te lo propones Puedes hacerlo No importa la edad Ni el trabajo que tengas Imagínate yo Que trabajo viajando Y aún así me doy el tiempo No hagas caso Si alguien te dice Que ya eres mayor Para estudiar una carrera universitaria O si te dicen Que para qué quieres un título Si ya tienes un trabajo Porque el límite Te lo pones tú Es mi turno En Cepel Logras lo que te propones Por eso nuestros horarios Y estructura de cursos Se adaptan completamente a ti Cepel La-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando hay una persistencia de una crisis política, esta jala siempre al ámbito económico, lo impacta, lo puede menoscabar. Y si no hay una conducción en el nivel que se requiere, puede incluso impactarlo negativamente. Para eso existen en los estados instituciones tutelares que superan a las personas. Las personas en el estado, y no lo digo por un asunto coyuntural, desde la propia ciencia política, Antonio, las personas tienen una ratio de acción circunstancial o coyuntural. El estado y su aparato funcional es el que pervive en la naturaleza y en el tiempo. Ahora, un tema que algunos ironizaban, pero parece que podría ser verdad, es este tema de que fue el presidente Kuczynski quien no, bueno, el gobierno, pero bueno, quien no iba a dar la bienvenida al señor Nicolás Maduro al Perú para la Cumbre de las Américas. Pero ahora, si lo vacan, el presidente tampoco estaría presente en esta cumbre, ¿no? Y también es una situación, muchos han ironizado ayer con esto, pero parece ser que podría ser una realidad pronto, ¿no? Bueno, no podríamos hacer elucubraciones de lo que va a pasar mañana, pero como profesor de Derecho sí te puedo decir que la cumbre se va a realizar en el Perú. Y habrá alguien que reciba a los presidentes y tendrá que ser el jefe de estado que en ese momento esté imbuido de esas caridades. Sea el presidente Pedro Pablo Kuczynski que supere el estrago de la vacancia que mañana se va a meter en el Congreso, o sea aquel que por sucesión lo tenga en ese momento. Lo importante, ¿qué cosa es? Que la naturaleza del estado en su personificación, que la tiene el jefe de estado, se mantenga firme. No hay estado acéfalo. Apenas y automáticamente uno deja de hacerlo, inmediatamente se incorpora al otro. Esa es una garantía expresa que está establecida en la Constitución Política. Estado Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, columnista de Diario Correo. Gracias por estar con nosotros esta mañana en los desayunos de Correo, Usil y Huilas. Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo y la agenda nacional. Correo Chimbote informa que hoy se inicia el juicio al exalcalde Luis Arroyo Rojas por el caso botadero de Coixco. La Fiscalía pide dos años y cuatro meses de cárcel efectiva para la exautoridad. Por otro lado, Correo Trujillo informa que hoy el consejero regional Omar Zabaleta denunciará al gobernador regional de la Libertad, Luis Valdés, por el manejo de dinero para el mejoramiento de centros de salud. Correo Arequipa informa que se investigará a las 26 personas detenidas por el presunto delito de tráfico de personas. Por otro lado, hoy la gobernadora Yamila Osorio Delgado se pronunciará por el pedido de investigación a cinco autoridades que hizo un exfuncionario de la Municipalidad de Arequipa. Correo Arequipa Así es, ¿qué tal? Buenos días chicos. Hoy es el gran concierto de Katy Perry, así que vamos a hablar los detalles sobre este enigmático concierto. Ella se encuentra en Ica, y bueno, hablaremos de esto más adelante, así como también del doctor Angulo que habla por el libro de casos del corazón que desde hoy está a la venta. Más adelante, todos estos detalles junto con Johnny Padilla en el bloque de espectáculos. Gracias, Maite. Entonces, atentos con las entrevistas también con el mundo del espectáculo, y luego el bloque deportivo también en los desayunos de Correo. Usili Huilas vamos a tener en cualquier momento un enlace también con Alberto Bengolea, que está en Miami porque la selección peruana de fútbol se prepara para el primer amistoso rumbo a Rusia 2018 ante Croacia Chabelli. Ya sabe que toda la información la encuentra en diariocorreo.pe. Nosotros nos despedimos. Allí está la página web diariocorreo.pe. Toda la información sobre la crisis política, los gengí videos, absolutamente todo en diariocorreo.pe. Hasta mañana. Buen día. Buena selección se va a Estados Unidos. Del 19 al 23 de marzo, el programa desde Miami. En toda la previa, el partido de la selección peruana contra Croacia. Y el 26 y 27, desde New Jersey, en la previa al partido contra Islandia. Huilas en acción al lado de la selección peruana de fútbol. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero corbatas toda mi vida. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. Solo no quiero. No quiero dejar de cuidarme. No quiero dejar de hacer cosas. No quiero dejarme ir ni dejarme estar. Y algunas reglas que no sé quién las inventó, no las quiero seguir. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En UCIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 255 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Traslátate a UCIL. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Corzo. Y quiero invitar a todos al evento Plato Minelista. Que se va a realizar en la Universidad San Ignacio de Loyola. En mi universidad. Así que saben que es una fusión entre la comida peruana y la rusa. Así que a todos los espero. Y espero que también me inviten. Un fantástico y muchas bendiciones. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar en una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En Cepel logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. Cepel. No quiero vivir en una oficina. No quiero corbatas toda mi vida. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. Solo no quiero. No quiero dejar de cuidarme. No quiero dejar de hacer cosas. No quiero dejarme ir ni dejarme estar. Y algunas reglas que no sé quién las inventó, no las quiero seguir. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En UCIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 255 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Traslátate a UCIL. Inscripciones abiertas en UCIL.edu.pe Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Corzo. Y quiero invitar a todos al evento Plato Minelista, que se va a realizar en la Universidad Sanioso de Loyola, en mi intercedad. Así que saben que es una fusión entre la comida peruana y la rusa. Así que a todos los espero y espero que también me inviten. Un fantástico y muchas bendiciones. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Entonces, imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En Cepel logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. Cepel. Wilax en acción se va a Estados Unidos. Del 19 al 23 de marzo, el programa desde Miami. En toda la previa al partido de la selección peruana contra Croacia. Y el 26 y 27 desde New Jersey. En la previa al partido contra Islandia. Wilax en acción al lado de la selección peruana de fútbol. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero corbatas toda mi vida. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. Solo no quiero. No quiero dejar de cuidarme. No quiero dejar de hacer cosas. No quiero dejarme ir ni dejarme estar. Y algunas reglas que no sé quién las inventó, no las quiero seguir. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también... No quiero dejarme ir. Espectáculos en los desayunos de Correo Ucil y Wilax. Y hay muchas novedades en el mundo político. Pero también en el que nos concierne. Que es el mundo de la farándula local e internacional. Y para eso está Maite Cancha. Que nos da a los adelantos y también el desarrollo de estas noticias. Así es, Johnny. ¿Qué tal? Muy buenos días. Amigos, ¿cómo están? Me imagino que deben estar ahora dirigiéndose al trabajo. A los estudios. Ya saben, salgan temprano. O también deben estar con la tendencia a este tema tan candente de los Kenji Videos. Pero bueno, esto es el bloque de Chabeli y Antonio. Porque ahora empezamos con los espectáculos. Para hablar del concierto de hoy de Katy Perry. Luego de dos años y medio, la californiana estará en nuestro país para presentar un concierto imperdible. Horas antes de este gran show, ella estuvo presente en el Museo Regional de Ica de Adolfo Bermúdez Jenkins. Que está ubicado en Ica. Junto a un guía y también a su equipo de seguridad. Sin duda, pues los iqueños también como turistas han estado felices por ver a Katy Perry. Por ahí vemos algunas imágenes de trabajadores del museo tomándose una foto. Un selfie con Katy Perry. Menciona en el diario Ojo, que lo pueden encontrar también en la edición de hoy, que este se trata de una de las visitas de Katy Perry en Ica. Y luego se fue al desierto de la Huacachina. Y es que hay que recordar que Katy se encuentra actualmente en una gira mundial. Witness the Tour. Y los fanáticos están pero candentes. Te van a ir. Mayrita, vas a ir, me imagino, ¿no? Claro. Dice que sí, dice que sí. Mayrita, pero como espectadora, me imagino. Con su pareja, Mayrita. Ah, uh, con su pareja. Bueno, más adelante también hablaremos de ese caso. Y otro tema, señores, que tenemos que mencionar, es que el día de hoy ya se lanzó el libro de bolsillo de Casos del Corazón. Este libro contiene todas las historias enigmáticas de Casos del Corazón. No puedo leer algunos titulares porque sí son bien fuertes. Pero, por ejemplo, Ica dice, me entregué a un fantasma. Ok. Esta es una historia realmente que si lo leen ustedes, señores, y si leen sobre todo el consejo de la doctora Magali Moro, se van a quedar pero sorprendidos. Quien ha hablado cerca del libro de Casos del Corazón de la doctora Magali Moro ha sido el doctor Tomás Angulo, muy recordado por salir en la televisión, hablar también de algunas figuras de la televisión, pero él ha hablado para justamente mencionar qué opinión merece este libro. Indica, el éxito de los casos de la vida real es que todos ellos tienen que ver con nuestros sentimientos. Uno se identifica con estas historias para anticiparse al dolor, al problema que uno lee y saber qué hacer en esos casos. Pero también reveló que la gente, a través de los conflictos que viven otras personas, reparan en los suyos, porque también podemos ver anécdotas chistosas, por ahí una que otra historia rota de amor, entre otros temas. Así que igual, si ustedes desean saber un poquito más sobre los casos del corazón, no duden en pedirle el día de hoy, que ya está a la venta en todos los kioscos a nivel nacional. Y ahora sí, señores, pasamos a los temas internacionales. De lo serio a lo divertido... No, Mayrita, te estás equivocando. Sí, está bien. De lo serio a lo divertido, vamos a ver ahora a la recordada Miranda de Sex and the City, quien hace unas semanas mencionó que se iba a lanzar a la candidatura como gobernadora de Nueva York. Veamos ahora esos detalles. ¡Suscríbete! 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 La repasión Fifth Harmony sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar que se tomarán un descanso. Cada una retomará sus papeles como solista y veamos si más adelante se juntan o ya no. Veamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Angelina Jolie reveló a través de una entrevista para InStyle todos los secretos de belleza desde estar lista en la alfombra roja maquillándose por sí sola hasta la importancia de tener un dermatólogo de confianza. ¡Suscríbete! 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 Algunas estrellas tuvieron un camino particularmente difícil para llegar a la fama, pero estas cinco figuras, las circunstancias no fueron buenas durante el comienzo. Conozcamos de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! 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 en conciertos, así que ya saben todos los que van a ir al concierto de Katy Perry, nosotros damos un pequeño corte y tenemos a Carlos Burga, José, José, pero se despide Maite de nosotros, ¿sí? Estabas votando, Johnny, ya me estaba doliendo mi corazón. Bueno, amigos, ya saben, entonces, para esta noche el concierto de Katy Perry, ya vayan preparados, por favor, y también esperamos para los fanáticos de Katy Perry, que no haya ningún playback, que eso es lo más importante. Presiona Mayrita, ¿vas ahí más rato? Con el novio va Mayrita, dice. Bien, entonces por ahí va a salir empañada. Nos vemos el día de mañana y los dejo ahora sí con Johnny. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Vincent y Jenny parecen ser la pareja perfecta Tiene una maestría, ¿por qué no ella? Para una mujer es muy duro ser arquitecto No entran en círculos masculinos Pero la crisis que se cierne sobre su matrimonio Hará que Jenny se refugie en su diario Hoy conocí a un librero muy interesante Vi a un perro hermoso Secretos del diario De lunes a viernes a las 5 de la tarde Por Willax Televisión Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Es duro Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican Ya me he pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada Y mis tardanzas cuentan como inasistencias Estoy en el límite y no me volverá a pasar ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 am Mi actitud puede más ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil Ya quité las cortinas Sale el sol Salgo yo Instituto de Emprendedores UCIL Un instituto con exigencia universitaria Inscripciones abiertas Sede Lima Norte Sede Magdalena Carlos Álvarez Hará que tus noches sean más divertidas Ya está, se murió No me preguntes de eso porque me pongo nervioso durante el día De lunes a viernes Diviértete con los hilarantes sketch De Al Diablo con la Noticia Por estas cosas tengo un olfato barro Por que no te lo imaginás Por Willas Vincent y Jenny Parecen ser la pareja perfecta Tiene una maestría ¿Por qué no ella? Para una mujer Y nuevamente estamos aquí en los ayunos de Correo UCIL Y tenemos en la línea telefónica a Carlos Burga José José de Yo Soy Talentosísimo imitador Que hoy más que nunca está muy vigente Porque se acaba de estrenar esta serie también Que cuenta la vía de José José Hay muchísimas también expectativas Sobre la salud de José José Así ha tenido un pequeño problema Carlos Por eso no está con nosotros Pero está por la línea telefónica ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Johnny ¿Cómo estás, hermano? Vamos por aquí Para la otra cámara Bueno La disculpa del caso A todo el público Y de verdad Que En un viaje Ayer Huánuco Hoy día se me complicaron un poco las cosas No te preocupes Lo importante es que estamos Estamos conversando Vas a presentar Una temporada intensa De tres fechas El espectáculo se llama José José La noche del príncipe 12, 19 y 26 De abril próximo Como que José José Sigue vigente Carlos Hermano La música romántica Siempre va a seguir Bueno Entonces Con el estreno de la novela Y la novela de José José Que está Que no es transmitida Por Latina Y hay Ingeniería de canciones Que la gente no conoce Todavía Entonces Por esto Es que Vamos a presentar canciones Que se puede decir Nuevas para la gente Porque no las conocía Es una etapa De la vida De José José Bastante complicada También Por el tema De la salud Que ahora te digo Por la vida Misma que lleva De que la gente No conozco ¿Entiendes? Entonces Ahí hay Algunas canciones Que están Referidas ¿Cuáles son Los temas? Entonces Por eso Este show Que se llama La noche del príncipe Donde Van a haber canciones Como te comentaba Que aún la gente No había conocido Y que va a poder apreciar Y quizás Gente que se va a pegar Con esas canciones Que va a poder disfrutar Que va a poder llorar Como siempre Lo hace En la estación De Barranco Vamos a tener Una temporada De jueves Que son los 12 19 y 26 Carlos Entonces Por ahí Estamos haciendo Cosas nuevas ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Vamos a estar Con músicos en vivo Que es Quinta Avenida ¿Me escuchas bien? Sí, sí Yo te escucho ¿Me escuchas? Claro Quiero que me digas ¿Cuáles son esas canciones Que la gente No conoce Pero los que conocemos La trayectoria musical De José José Sí Que vas a interpretar En estas presentaciones En la estación ¿Cuáles son Esos temas? Por ejemplo Mira, hay canciones Como Cuidado Por ejemplo Ya Cuidado Mucho cuidado Que estás tomando Por un rumbo equivocado Cuidado Con tus mentiras Que yo las puedo adivinar Cuando me miras Cuidado Cuidado Cuando me tengas Que dejar A un lado Piensa que el mundo Seguirá Girando Y alguna vez Acabarás Llorando Cuidado Porque a tu vida Me tendrás Llegado Esta canción Es hermosísima Hermano Que ahora Está sonando En la novela De José Que se está transmitiendo En latina A partir de las diez y media De la noche Tu vida Hace cuánto tiempo Que cambió Desde que ganaste Yo soy Y has ganado También Creo que la revancha Cuantos años Ya Caracterizando Interpretando Imitando A José José Mira En si yo gané La temporada De 2013 Y luego la temporada De 2014 Que fue campeón De campeones Fueron dos temporadas Y la tercera Que estuve Con Tony Donde ganó Tony Que fue la revancha Que también quedé Como finalista Y hay algo Separado Ahí te comento Una forma De primicia En un nuevo formato En latina Ya Así que voy a estar Con ustedes Con toda la gente Que aprecia La música De José José Pero ahora Hay una etapa nueva Como Carlos Burga Ya Un nuevo formato De Rayo en la botella A partir de abril Ya Dejando un poco La voz De José José Ya más como Carlos Burga Evidentemente Mira Lo de José José No lo puedo separar Mucho Porque es parte De mi vida Es Es la voz Que yo tengo No No definitivamente Es que me separe De él ¿No? O del personaje Entonces sí Vamos a tratar De hacer cosas Nuevas Como Carlos Burga Pero igual La gente Va a seguir Disfrutando Los shows De la estación De Barranco Como José José Como el Como el show Que a veces hacemos Como el príncipe El gitano Con Tony Khan También Es un show Que siempre estamos Presentando En la estación De Barranco Cada mes Pero este mes De abril Vamos a estar De una forma Muy diferente Un tributo A José José Exactamente Con las canciones Que la gente Conoce Como Los pasados Pasados El triste En lo que no fue No será 40 y 20 Poniendo canciones Que aún No he podido Interpretar En la estación De Barranco Que es como Y que Si nos llaman De todos Y que Si nos juzgan O no Y que Aquí solo Contamos El tema clásico En la carrera De José José Carlos Y tú Te cuidas La voz José José Tuvo una vida Un poco Agitada Por decirlo menos Que finalmente Llevó A las enfermedades Que tuvo La voz Y todo esto Tú como Siguiendo este ejemplo No siguiendo el ejemplo De José José Te cuidas Tienes una vida Un poco más tranquila Bueno Definitivamente Más tranquila Sí Cualquiera Más tranquila Sí La vida Fue un poco Complicada Un poco Complicada Porque Hay cosas Que uno no puede Justificar Pero definitivamente Tuvo una vida Muy golpeada Y ustedes Y ustedes lo pueden Percibir En la novela Y todavía Todavía hay Encenas Que no salen Todavía En la televisión Pero bastante fuerte Es una vida Es una vida Muy agitada Pero a la vida Muy publicada Una vida Muy golpeada El abandono De mi papá Y además Además de las cuestiones Familiares Carlos Y que tú lo estás Viviendo ya Con esta agitada vida Como José José Imitándolo Es Esa vorágine De las De los shows Del público De las trasnochadas De trabajar Un día Al día siguiente Ir a otro lado Donde Pucha Yo en un momento No sabes Dónde estás Sí Oye ¿Sabes qué? Yo ni lo más particular Y característico Es que Hay en el avión A veces A algún lugar Y no saber Si estoy llegando O estoy regresando Ya a Lima O sea Es complicado Aunque no lo creas Ese poco tiempo Que dura el viaje En el avión A veces me quedo Dormido De repente Despierto Ya cuando está Aterrizando el avión Y me pregunto No sé si Estoy llegando O estoy ya Revejando De esa presentación Usarse de un avión A otro Llegar a veces En el aeropuerto Y el aeropuerto A veces Es Un lugar Donde tú puedas Descansar Te puedas tomar Una comida Y de repente Ya llegar la hora Y subirte a otro avión Para quienes Creo Y para quienes Creo Que el mundo El mundo artístico Es fácil ¿No? ¿Cómo? Para quienes Creen que El mundo artístico Es fácil Que ser artista Es fácil Que es una Constante Y eterna Juerga No 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 Definitivamente Este es un trabajo Y yo creo Que el público Se merece Todo el respeto Debido De salir a un escenario Cantar Cantar las canciones De José José Es con mucho Con mucho sentimiento Pero con mucha sobriedad De brindarle al público El mejor espectáculo Que pueda brindarle De pararte afuera Y tomarte una foto Con ellos Porque Mucha gente Johnny Este Te paga una entrada Y a veces Solamente Por tomarse Una foto contigo Entonces Es una gran responsabilidad ¿Sabes qué? Pepe Tengo muy Presente Siempre Esperar Hasta el último Momento Para Para tomarlo Es decir Hay una cola Grande A veces De gente Para tomarse Una foto contigo Y tomarse la foto Hasta el último De la cola O sea Esperar Horas y horas Tomarse una foto Con ellos ¿Sabes qué? Te comento Pepe Tenía Una característica Muy particular No solamente Tomarse una foto A veces Entablar una conversación Con la mayoría De las personas Que estaban ahí En la cola Esperando Para tomarse la foto Así es Carlos Hay que Reafirmar Ya los conciertos De 12, 19, 26 De abril Ya todos los fanáticos De José José Saben Invita por favor Al público Para estos shows En la estación de Barranco Claro Que invitamos a toda la gente Para el 12, 19 y 26 de abril Son jueves Jueves ya Jueves 12, 19 y 26 de abril A gozar y a ser testigo de un gran show Eso si les digo Hemos preparado algo muy especial Que se llama José José La noche del príncipe Donde podrán escuchar Todas las canciones Que están escuchando en la telenovela Así que los invito a todos Así que los invito a todos A comprar sus entradas en teletiquet De un invento No se queden fuera Compréen ya Así es Muchísimas gracias Carlos Es un placer conversar contigo Ya nos veremos Personalmente en algún momento Muchas gracias Johnny Y te envío un fuerte abrazo hermano Y a toda la gente Que está ahí Escuchándote y viéndote Un beso y un abrazo Para todos ustedes Que Dios los desdiga Gracias Carlos Fue Carlos Burga José José De Dios hoy Que anunciaba sus presentaciones En la estación de Barranco Y nosotros nos vamos a un corte Si Ya llegan los deportes Evidentemente ¿Qué te parece si comenzamos con el show Como tiene que ser De lunes a viernes Podrás disfrutar de los mejores invitados ¿Qué pasaría Si es que tú entras a la sala Y también te haces el desplante Que le hizo a Magali Y lo mejor Y más sonado Del mundo del espectáculo Vas a ser pan Que hijo mío La llegada De mi carrito Trapitos al aire De lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Por Willas Televisión Con policiales Siempre la mejor nota roja Con el deporte Siempre dinámicos Con el mundo Siempre conectados Con tu tierra Siempre haciendo patria Con tu ciudad Siempre cercano Ojo Contigo A diario Siempre Yo trabajo Y estudio al mismo tiempo No es fácil Pero si te lo propones Puedes hacerlo No importa la edad Ni el trabajo que tengas Imagínate yo Que trabajo viajando Y aún así me doy el tiempo No hagas caso Si alguien te dice Que ya eres mayor Para estudiar Una carrera universitaria O si te dicen Que para qué Quieres un título Si ya tienes un trabajo Porque el límite Te lo pones tú Es mi turno En Cepel Logras lo que te propones Por eso nuestros horarios Y estructura de cursos Se adaptan completamente a ti Cepel Si tienes actitud No la pienses tanto El Instituto de Emprendedores Susiles es para ti Elige entre una De nuestras 5 escuelas Gastronomía y hotelería Arte y diseño Negocios Tecnología Ciencias de la salud Convierte tu actitud En una carrera Inscripciones abiertas Informes al 317-1030 Encuéntranos en C de Lima Norte C de Magdalena Conoce más en www.institutoemprendedores.p Instituto de Emprendedores Un beso a toda la gente De vida en pareja De vida en pareja Gracias vive en pareja Un saludo grande para vida en pareja De vida en pareja De vida en pareja Vida en pareja Vida en pareja Vida en pareja De vida en pareja De vida en pareja Vida ¿Qué te parece si comenzamos con el show como tiene que ser? De lunes a viernes podrás disfrutar de los mejores invitados ¿Qué pasaría si es que tú entras a la sala de Star Punk y también te haces el desplante que le hizo a Magali? Y lo mejor y más sonado del mundo del espectáculo ¡Vas a ser punk, hijo mío! ¡Trapitos al aire! De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Willa Televisión Con policiales siempre la mejor nota roja Con el deporte siempre dinámicos Con el mundo siempre conectados Con tu tierra siempre haciendo patria Con tu ciudad siempre cercano ¡Ojo! Contigo a diario siempre Yo trabajo y estudio al mismo tiempo No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo No importa la edad ni el trabajo que tengas Imagínate yo Que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos Hoy miércoles al bloque deportivo aquí en los desayunos de correo Yusil por Willax TV A quienes habla Piero Ato acompañado como siempre Y Alejandra Berrú, ¿cómo estás Alejandra? ¿Qué tal Piero? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos al bloque deportivo Y si hoy día tenemos mucha información pues también con respecto a esta semana Que vimos el amistoso de la selección en preparación a Rusia 2018 Vamos a los titulares Ricardo Gareca probó el posible once titular para enfrentar a Croacia El técnico de la selección peruana colocó a los posibles reemplazos de Raúl Ruideas y Alberto Rodríguez Y el técnico de Croacia analizó a Perú y afirmó que deben tener cuidado con Farfán Slatko Dulic también contó las razones por las que eligieron a Perú para enfrentarse en esta fecha Y Paolo Guerrero finalmente volvió a los entrenamientos con el Flamengo El jugador de la selección peruana tuvo un emotivo reencuentro con sus compañeros en Brasil Bien, habiendo revisado los titulares ahora vamos a pasar a ver las portadas del día En este caso pues como siempre arrancando con la del Bocón que dice vuelve a sonreír En referencia a Paolo Guerrero quien se reintegra a los entrenamientos con Flamengo Después de casi cinco meses fue recibido con euforia por sus compañeros Y está decidido a recuperar su mejor nivel de cara al Mundial Abajo también está por ejemplo Ricardo Gareca que ha afirmado que los que están deben rendir En este caso en referencia a los amistosos Alerta por la foquita en referencia a lo del técnico de Croacia Slatko Dulic Y también el partido de hoy entre alianza Lima Que va a jugar pues contra UTC por el partido pendiente de la fecha cinco En otras portadas pues tenemos con la cabeza en el Mundial Así es, luego de cuatro meses Paolo vuelve a los entrenamientos en el Flamengo Y a la espera de que acabe su castigo No es la portada pues de Depor para el Depredador Y en portadas internacionales Marca dice A Iniesta que siga, así es, movimiento del club El presidente y el entrenador tienen previsto verse con él Tras el parón para convencerlo de que no se vaya Además Andrés está agradecido, dice Madura da su decisión y aprecia como la afición Se ha volcado una vez el anuncio de su posible salida Bien, esas eran las principales portadas del día Y ahora vamos a pasar a hablar de selección peruana Como toda esta semana Porque Ricardo Vareca aprobó el posible once titular Para enfrentar a Croacia Quizás por ahí vaya a tener algunos ajustes En este caso culminó el tercer entrenamiento En su segundo día en Miami Porque recordemos que el primer día Trabajaron a doble turno Por la mañana y por la tarde Ahora practicaron solamente por la mañana Y pues Ricardo Vareca sigue probando En este caso diferentes jugadores Para ver quienes al final van a quedar contra Croacia En este caso Así es, Ruiz Díaz por ejemplo Y Rodríguez que también estuvo en gimnasio Y Ruiz Díaz no hizo fútbol digamos Hizo un trabajo diferenciado Vamos a ver si Raúl Ruiz Díaz llega Pero por ahora el que se perfila como el principal candidato A quedarse con la posición de centro delantero Es Jefferson Farfán Sí, sería el único nueve según el once Que pues ha probado Gareca Que es con Cáceda al arco Pues advíncula por derecha Araujo y Santa María de centrales Y Trauco por la izquierda Después están en el medio Tapia Yotun ¿No? Como los volantes de contención En este caso quien tiene un poquito más de salida Por ahí es Yoshimar Yotun Y Loreja Flores por la banda izquierda André Carrillo por la banda derecha como siempre Cristian Cueva y Jefferson Farfán Que serían esta especie de dupla ¿No? Cristian Cueva que es el 10 En el campo al menos De la selección peruana Y Jefferson Farfán que va a tener la responsabilidad En caso no llegue Raúl Ruiz Díaz Es jugar él como centro delantero Es un once que me gusta Sobre todo teniendo en cuenta el momento A ver, si está probando A Anderson Santa María Con Miguel Araujo Creo yo que por ahí va a ser La primera vez que tengan esta oportunidad De jugar juntos Pero por el momento que viven los dos Creo que es una defensa central Que te podría garantizar seguridad ¿No? De hecho Hay que ver El que se perfila como el principal reemplazante Alberto Rodríguez Es Anderson Santa María Por encima de Miguel Araujo Por el momento Pero en realidad el que tenía ese lugar de tercer central Era Miguel Araujo Recordemos que ingresó es más contra Argentina Cuando Ramos no pudo estar en aquel partido Y lo hizo de muy buena manera Entonces hay que ver Por quién se inclina Ricardo Gareca En este caso Para reemplazar a Alberto Rodríguez Porque creo yo que A ver, si bien ha probado este once Creo que Cristian Ramos tiene el puesto de titular Ahora vamos a ver si por ahí Ricardo Gareca nos sorprende E intenta colocar a Araujo Con Santa María Que sería primera vez que jugarían juntos Pues ¿No? Así es, bueno También se había especulado un poco La dupla que venían haciendo las prácticas Pues Benavente con Ferfán Pero sin embargo No lo prueba a Benavente En el, digamos En el once Que estaba Armando Así que De todas maneras Vamos a tener que esperar un poco Para saber Al final quién expone ante Croacia Difícil Difícil que arranque Benavente Por ahí va a tener minutos En el segundo tiempo Creo que el puesto a Cristian Cueva Nadie se lo va a quitar en la selección Pero ahora no es algo Ocurra algo extraordinario Extraordinario Pero Cristian Cueva Tiene el puesto Ganado Y bien ganado La verdad Ahora vamos a escuchar declaraciones En este caso De André Carrillo Que ha afirmado Que el grupo de jugadores Aún no analiza A Croacia Y que esta pues Es una labor Del cuerpo técnico Eso nos viene bien Para los partidos Que vamos a jugar El reducido De la cancha De allá Cambiaron de cancha Sí, cambiaron de cancha Un campo de pequeñito Que viene para ser reducido ¿Qué cosas fundamentalmente Estimula el reducido Aquí en la selección? Te estimula La presión rápida Porque es corto Y hay muchos jugadores Jugar bastante rápido Rematar Muy a menudo Porque estás muy cerca del arco Y cosas así ¿Y cuando pierdes la pelota Chambean la recuperación? Claro La reacción Para recuperar La niña de la piedra Y tal En un reducido No paras Sí, son bloques Hemos hecho creo que Tres, cuatro bloques En seis minutos Cosas así ¿Qué ilusión te produce jugar Ya en este caso Con rivales europeos Que va a ser un poco La medida Que nos toca en el mundial? Sí, nos viene bien Ilusión a todo el mundo Porque Croacia Es una selección De alto nivel Y a cualquier jugador Yo creo que le gustaría Medirse con Con una selección así Y nada Contento con los jugadores Que todos están enfocados Ya con diferentes objetivos ¿Y cómo crees tú Que es el partido? Croacia es un equipo Que no es que No es que no juegue No es que no la circule No es que no presione No, así es un equipo Como tío Muy bueno Tienen un medio campo Bastante fuerte De primer nivel Pero de momento Nosotros los jugadores No hemos analizado al rival Ya el comando técnico Se encargará Estos días De mostrar Imágenes del equipo ¿El carrillo reload? ¿Cuándo va a estar? Yo trabajo para eso Vengo entrenando Bastante fuerte Para llegar muy bien A los partidos Pero Hay partidos que no se puede Hay partidos que el rival Está grande fuerte De cosas así Y nada Yo trabajo para eso Y ya llegará Yo vengo confiante Vengo con muchas ganas Con muchas ganas De entrenar De jugar con la selección Que es lo mejor Para cada jugador Y nada A seguir trabajando Para seguir haciendo buenos Y pues otro de los jugadores Que también conversó Con la prensa Edison Flores Que señala Que siempre vive De una manera diferente El jugar Con la selección peruana Vamos a escucharlo Es bonito siempre Sentir el apoyo De la gente Aquí en Estados Unidos En nuestro país Algunos no tienen la oportunidad De poder vernos Ahí en Perú Que poder jugar Y poder Para quitar la clasificación Pero ellos Ellos están contentos De poder vernos aquí Y nosotros Regalarles una sonrisa ¿En qué momento De tu De tu pasar Por Dinamarca Te sientes ¿Cómo estás? Sí Tuve una Una pequeña Lesión No es grave Pero Pero me Me sacó de dos partidos Importantes Ahí en mi club Luego Luego terminé Jugando progresivamente Y bueno Ahora Ya vengo aquí Ya totalmente recuperado Y poder Dar lo mejor Por la selección ¿Cómo es la exigencia De hacer un reducido Con el equipo de Perú? Sí Bueno porque Ahí Todos Todos son gente De buen pie Tratan de siempre Juegar corto Largo Corto Largo Y bueno A veces Se hace fácil A veces se complica Pero es parte Es parte De tratar De buscar Una inventiva Para poder Dar paso A un gol O bueno También rematar A largo Que significa Un gol Ya no pudo estar Hurtado Ni tampoco Rüdias Por un tema De Tema distintos Son parte del equipo Ellos Son jugadores Muy importantes Para nosotros Y Esperemos Tenerlo de vuelta Ya Ya en los entrenamientos Quizás mañana No lo sé Pero Pero no Darle Como dije Y como se los digo A ellos Todas las vibras Para que puedan Estar en el partido Si les toca La de cierre es Se nota En tu actitud Que es la habitual Muchas ganas de jugar ¿No? Bueno La sensación De estar en la selección Es diferente A la del club Es una emoción Diferente también Y bueno Hace mucho tiempo Que la selección No juega Y ahora Estoy Con muchas ansias De poder Hacer lo mejor Si me toca ¿Cómo que si me toca Vas a jugar? Si me toca Bien Ahí están Entonces las palabras De Edison Flores Que sin duda alguna Va a ser uno de los jugadores Más importantes En estos amistosos Teniendo en cuenta La labor que había tenido Con la selección peruana Previo a la clasificación Al mundial Pues no ha sido uno De los goleadores Además de la selección peruana Así que vamos a ver Con que nos sorprende Otra vez Edison Flores Que por ahí siempre tiene Unas bajo la manga En este caso Eran los goles sorpresivos Durante las eliminatorias Ahora vamos a ver Si lo puede repetir En estos amistosos O en el mundial Y ahora vamos a revisar Un informe Alejandra De Suming Acerca de Ricardo Gareca Quien vuelve Al lugar donde hace Casi tres años Ha debutado Con la selección peruana En este caso En Miami Vamos a verlo Con la selección peruana Bien ahí estaban Entonces pues Ricardo Gareca Vuelve En este caso a Miami Va Ya no va a jugar En el Lockhart Stadium Sino va a jugar pues En el Hard Rock Que tiene Casi cuatro veces La capacidad que tenía Cuando debutó Por allá En el año 2015 Ricardo Gareca Ahora vamos a revisar Otro video Que es otro informe De Suming también Que es como luce El Southgrass Grand Hotel Donde se está alojando En este caso La selección peruana ¡Suscríbete! 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 Bueno, un hotel También bastante modesto Al nivel de las diferentes Selecciones Digamos mundialistas Pero importante Para lo que va a ser Esta concentración Con esta información Vamos a ir al corte Y regresamos A Comas Vincent y Jenny Parecen ser La pareja perfecta Tiene una maestría ¿Por qué no ella? Para una mujer Es muy duro ser arquitecto No entran en círculos masculinos Pero la crisis Que se cierne Sobre su matrimonio Hará que Jenny Se refugie en su diario Hoy conocí A un librero muy interesante Vi a un perro hermoso Secretos del diario De lunes a viernes A las 5 de la tarde Por Willax Televisión Lo que no quiero No quiero vivir en una oficina No quiero corbatas toda mi vida No quiero un jefe para siempre No quiero que las fronteras me detengan Solo No quiero No quiero dejar de cuidarme No quiero dejar de hacer cosas No quiero dejarme ir Ni dejarme estar Y algunas reglas Que no sé quién las inventó No las quiero seguir Así como sé lo que no quiero Sé lo que quiero Y sé también Cómo conseguirlo En UCIL Te ayudamos a lograr Lo que te propongas Por eso tenemos Más de 255 Alianzas internacionales Formación bilingüe Y en gestión empresarial Traslátate a UCIL Inscripciones abiertas En UCIL.edu.pe Eso es un 20 Mírenlo todos Tiempo y esfuerzo No somos abelotodos Ya voy varios años En el tercio superior Estudiando Practicando Ando Sudando Dicen que es fácil Pero no saben Aquí todo cuesta Y que se lo graben Estudiando Sacrificando Voy logrando Y tú Mirando Y solo hablando Así cualquiera Dices tú Así cualquiera Así cualquiera Si a mis amigos Poco viera Si juego menos Con mi gente Así cualquiera Si estudio fines de semana Así cualquiera Así cualquiera Pregunto yo Si así cualquiera Entonces ¿Por qué no lo haces tú? Si quieres comprar O vender una propiedad Balcón Inmobiliario Es tu mejor opción Tenemos las mejores Plataformas de venta Televisión Medios impresos Y redes sociales Para que la compra Y venta de tu propiedad Estén completamente seguras Recuerden Todos los domingos Al mediodía Balcón Inmobiliario En Will Up Televisión Bien volvemos con más información En este caso Para hablar del técnico De Croacia Que ha destacado Las cualidades Y los puntos fuertes De la bicolor Además de destacar La presencia E importancia De Jefferson Farfán Es un juego En el que nos enfocaremos más En mostrar nuestro propio estilo Que es muy técnico Orientado a tener La posesión de balón Tenemos Tenemos mediocampistas De talla mundial Por lo que Esperamos controlar El juego En esa zona Y desde ahí Crear oportunidades Para nuestros delanteros Y como no Si tienen a Modric Rakitic Kovacic Kalinic Está también Brozovic Que está en el Inter Entonces tienen Muchísimos jugadores De buen pie Y que también Son muy dinámicos Entonces No es que sean Solamente De buen pie Sino que son explosivos Y te pueden crear Por ahí ocasiones De gol Ahora Croacia tiene también Algunas bajas Principalmente Sobre todo La del defensa De Jan Lovren Que es del Liverpool Titular en el Liverpool Es la baja más sensible Digamos de Croacia Pues sí En una zona Que tampoco Digamos Obviamente Su medio campo Es lo más rico Que tiene Croacia Pero en la zona Defensiva Es ahí donde Tiene la principal baja Y también es pues en la zona Más sensible Del equipo Corata Ahora También Slatko Dalic Que es el técnico De Croacia En conversación Con el comercio Reveló por qué Es que eligió A Perú Para enfrentarlo Antes del Mundial Decía Quería jugar Con oponentes Fuertes Antes del Mundial Y lo conseguimos Quería rivales Táctica física Y mentalmente Diferentes A la mayoría De selecciones europeas Perú está En excelente forma Terminaron las eliminatorias Con estilo Y fue grandioso Ver la celebración Tras conseguir El pase al Mundial Y además Destacó que el hecho De que grandes selecciones Como Chile En este caso Que hayan quedado Afuera Demuestra la calidad De la selección Peruana En lo que será Pues el Mundial De Rusia 2018 Así que importantes Las palabras En este caso Del técnico De Croacia Que pues destaca La buena labor Que viene realizando También Ricardo Vareca Los buenos jugadores Que estamos Teniendo En este caso De cara a lo que será El Mundial De Rusia 2018 Y ahora sí Vamos a pasar Alejandra A revisar Lo que ha sido El primer entrenamiento De Paolo Guerrero En este caso 45 días Antes de culminar Su sanción Con Flamengo Y Su sanción Perdón Con la FIFA Entrenado con Flamengo Después de casi 5 meses Un cálido recibimiento Estuvo practicando Incluso fútbol En lo que ha sido El flamenco A 45 días De lo que va a ser Su sanción Se ha visto Bastante Bastante Digamos También emotivo El hecho De que él pueda regresar Y haya sido También recibido Por su cuerpo De hecho que sí Ha tenido Pues un recibimiento Con Diego Rivas Por ejemplo Que ha sido De los más emotivos Que los dos Prácticamente son Los ídolos De Flamengo En este caso Después estaban Las primeras prácticas De Paolo Guerrero Ha hecho su entrenamiento Y ahí vemos Imágenes por ejemplo El primer gol De Paolo Guerrero Que fue publicado En redes sociales Por el propio Flamengo Eso ha sido Pues en su primer Entrenamiento Así va a continuar Paolo Guerrero Durante toda la semana Pese a que El club tiene Pues partidos Importantes Como te dije Ayer Paolo Guerrero Va a volver Justo para las dos Últimas fechas En la Copa Libertadores Que son contra Melec En Brasil Y cierra En fase de grupos De la Copa Libertadores Contra River Plate En Argentina Así que Lo mejor Para Pablo Guerrero Sobre todo De cara Al Mundial De Rusia 2018 A ver si Alejandra Cuéntanos A quien tenemos De invitado El día de hoy Así es Bueno El día de hoy Tenemos invitado A Luis Alaiza Y es que Esta semana Vuelve el Rally Que inicia Pues la jornada Del campeonato Del Automobile Club Peruano Y también El Nacional de Rally ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ale? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy contento De estar Otra vez aquí En el set Siempre me trae buena suerte Venir acá Y bueno Para conversar lo que quieran Este fin de semana Empezamos el Campeonato Nacional También el Campeonato ACP Vamos con la idea De ganar el Campeonato Nacional Que sería por quinta vez Si es que lo podemos lograr Así que va a ser un camino Muy difícil Pero nos hemos preparado Bastante Ahora el año pasado El Campeonato Nacional Fue algo desafortunado Terminó incluso De una manera un poco Rara Pero ¿Cuál es el formato De este año? Ha cambiado Bueno el año pasado Pues hubo un formato Muy extraño De 16 carreras puntuables Era imposible Procesar un presupuesto Para algo así E incluso Controlarlo A nivel de federación Solamente se correron 7 de las 16 Fechas programadas Nosotros hasta la séptima fecha Estábamos segundos A un punto y medio De Gino Valerga Que era el que venía liderando Y esta desaparición De las fechas finales Simplemente nos dejó Con el sinsabor Del segundo Del subcampeonato Pero Este año Es un campeonato De cinco fechas De cinco eventos Cada fecha Tiene dos días puntuables O sea el sábado Es una fecha Separada A lo que se corra El domingo Entonces nos da la posibilidad De poder Si no tienes Un buen sábado O no tienes Un buen domingo Por lo menos Otro de los días Del fin de semana Te pueden servir Entonces No pierdas todo En ese sentido Al ser cinco eventos Cuatro de ellos Son dobles Uno de ellos Es simple Entonces tenemos Nueve fechas puntuables Se consideran Me parece que son Las seis mejores Puntajes De cada uno Nosotros tenemos Programados Estar De esos nueve puntajes Estar presentes En siete Y hay que ir a ganar Desde el inicio Estamos en una categoría Muy complicada Con buenos rivales Entonces hay que demostrar Nuestro mejor nivel Ya después de ser Tetracampeón En ese caso De rally Tu categoría Es la super turismo ¿Verdad? Si, este año Estamos otra vez En la categoría Super turismo Es una categoría Relativamente nueva La federación La habilitó Recién hace dos años ¿En qué diferencia Del resto? Consiste en autos De tracción simple O sea, tracción delantera O tracción posterior Con un motor Superior a los dos litros A los dos mil centímetros Cúbicos Tenemos categoría Mil seiscientos Categoría dos mil En esas dos categorías Hemos podido ganar títulos Y en la categoría Super turismo Tenemos un motor dos mil Con turbo Entonces eso nos Eleva la cilindrada Y nos permite Andar con autos De mucha mayor potencia Nosotros estamos Alrededor de los Doscientos Sesenta caballos de fuerza Y es un auto Muy fuerte Muy potente Muy ágil Y hay que saber Dominarlo Porque Nunca hemos corrido Con potencias así Yo lo he corrido En caminos del Inca Pudimos ganar El año pasado Los caminos del Inca Nos fue bastante bien El carro muy confiable Y la idea es que ahora El campeonato Lo hagamos Con el mismo desarrollo Y nos vaya bien ¿Y cuánto tiempo De preparación tienes En este caso O de adaptación A tu nuevo auto Para competir? Este auto Lo armamos El año dos mil catorce Lo corrí los dos primeros años En la categoría Super 2000 O sea sin turbo Con el carro Prácticamente estándar Como viní el motor Luego le agregamos un turbo La idea era pelear Los caminos del Inca Un poco más arriba En la general Y el año pasado Corrimos por el campeonato Nacional de la Super Turismo Pasó lo que les conté Hace un momento Y este año Es un poco Cobrarnos la revancha Entonces estoy Bastante acostumbrado Al carro Lo que pasa es que Ahora con mucha más potencia Y corriendo en la costa Es muy diferente La potencia Aquí a nivel del Mar Que lo que hemos tenido En caminos del Inca Entonces hay que acostumbrarse A las reacciones del auto Y bajo un nivel competitivo Mucho más fuerte Que son estos rallies Cortos de fin de semana Donde todo es Todo es muy rápido Entonces hay que ganar Los segundos Por todos lados ¿Y cómo afrontamos Esta primera fecha? Porque digamos Es un arranque de temporada Que digamos A veces el auto Todavía pues Hay que ver un poco Pero también es una fecha Del campeonato nacional Entonces igual hay que sumar bastante Sí Yo siempre he sido De la idea De pensar en el campeonato En la prolongación del campeonato O sea Yo no soy un piloto Que llega el fin de semana A querer ganar Como sea este fin de semana Siempre pensando en que Hay que hacer los puntos Hay que pensar Que el campeonato es largo En este sentido Yo puntúo para dos campeonatos En paralelo Que son el ACP y el nacional Esta fecha vale para los dos Pero también tengo un clavo Y que es el hecho De que no he podido empezar Ganando una temporada Desde el año 2011 Y el año pasado Estuvimos muy cerca Con el primer presidente De la república Y cometí un error Y tuvimos un despiste Y no pudimos ganar La primera fecha Entonces Ahora sí Es como que quiero empezar Ganando el campeonato Me siento bastante bien En el tema De la experiencia Ya voy a Ya estoy llegando casi A mi rally número 5 Como piloto Entonces Sí hay que ir a volcar eso Las condiciones de este rally También se dan un poco Para poder ir a pelear Por un triunfo Entonces Se va a ir desarrollando Conforme vaya avanzando El rally Hay que ver Si estamos en el día Estamos sumamente competitivos Como queremos Si por ahí hay cosas Que mejorar Para el día siguiente Hay que ir viendo Cómo se desempeña el día Siempre me he manejado así Y al final La idea es terminar el rally Perfecto Entonces mucha suerte Para ese fin de semana Vas con Yves ¿Verdad? Sí Me acompaña Yves Bromberg Él va a estar En la mayoría de pruebas Este año Incluyendo caminos del Inca Van a haber seguro Dos, tres carreras Que no podría contar con él Por su calendario laboral Pero sí Este año tenemos Un calendario súper recargado Prácticamente Siete carreras Incluyendo caminos del Inca Entonces Tenemos bastante trabajo Por delante Inicia una nueva temporada Quiero invitar a toda la gente A que vaya este fin de semana El rally se corre Empezando en Asia Luego en Chilca La quebrada de Chilca Hacia Piedra Grande Tienen que entrar a la ruta Antes de las ocho de la mañana Y el día domingo Entran por el Huayco De Punta Hermosa Hacia Olleros Una ruta nueva También antes de las ocho de la mañana Si quieren disfrutar Un gran rally Casi 40 autos inscritos Perfecto Muchas gracias Este fin de semana Entonces vuelve el rally Aquí en la capital Así que mucha suerte Y con eso pues Llegamos al final del bloque Muchísimas gracias Por haber estado acá Con nosotros Muchas gracias Y suerte en el rally Volvemos mañana Con más información Definitivamente La previa De lo que será Este partido Entre Perú Y Croacia Del día viernes Que tengan un buen día Chao De lo que será De lo que será Gracias por ver el video.